saludos mi gente como están bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí ok se les agradece estoy aquí en las costas de new jersey y aquí ando con el manti y de yune así de mi gente aquí lo tienen el mantillo o dinero devuelto bueno vine hoy aquí a las costas para hacer una prueba de ranger con el mantillo ya yo hice una prueba de ranger pero no me gustó estoy sincero así que vine de nuevo a hacer otro intento en la primera prueba que hice el mantillo y no me dio ni 700 metros de distancia así que esta vez espero lograr algo mejor ya que yune dice que este drone puede hacer hasta cuatro kilómetros y cuando yo dicen cuatro kilómetros ustedes pueden calcular que son algunos dos kilómetros y medio así que lo que voy a hacer hoy es que lo voy a volar con mucha cautela y voy a llevar el drone hasta que me dé un kilómetro y ver cómo se comporta no quiero llevarlo más allá de un kilómetro porque también estaría rompiendo las leyes de las regulaciones que hay en la fia pero igual de igual manera quiero probar este drone para que ustedes puedan apreciar si es cierto que este drone tiene un sistema de transmisión wifi mejorado no se muevan mi gente quédense ahí que esto se pone bueno mantillo prueba de ranger muy bien aquí estamos volando nuestro mantillo y vamos a hacer una prueba de ranger otra vez trate de hacer el cambio a banda 2.4 llegas el pero la verdad que no me dejó dice como que el cambio debe ser automático no entiendo mucho esto aquí vamos de nuevo con un segundo intento de ranger long ranger aquí el drone tiene 92 por ciento de batería está volando a una altura de 44 metros una velocidad parece que va volando contra viento porque la verdad que va muy lento va como a 20 kilómetros por hora vamos a ver qué pasa la última vez ya yo tenía de conexión en 500 metros aquí vamos llegando a los 500 metros voy a subir un poco más el drone vamos a subirlo a digamos 60 metros ahí me parece una altura bastante considerable 60 metros de altura vamos a tratar de hacer el cambio manual otra vez a ver si me permite hacerlo dice que está auro la señal está ahora mismo no me permite hacer el cambio no me deja hacer el cambio así que vamos a seguir adelante vamos a ver qué pasa porque la última vez él tampoco hizo el cambio solo aquí vamos de nuevo aquí tenemos un ranger de 500 metros avanzando aquí vamos a nos estamos aproximando a ese a ese barco que está ahí ahí tenemos 700 metros de range ya yo sobrepase el range el anterior y todavía el drone está respondiendo bastante bien vamos a acercarnos un poco más al barco vamos a volar contra del barco porque el barco puede hacer interferencia con esta prueba de range vamos a volar un poco hacia allá y vamos a ver qué pasa ahí pueden ver mi gente el drone acaba de hacer 800 metros casi un kilómetro está sobrepasando el range que yo hice los otros días muy interesante vamos a ver vamos a seguir todavía tenemos todo está bajo control tenemos 75% de batería así que podemos ir con mucho cuidado me gustaría hacer por lo menos una milla y creo que con eso sería suficiente ahí vamos a llegar a 900 metros hay un poco de viento pero hasta ahora todo se ve bien la señal sigue en 5.GHz banda wifi aquí vamos rumbo a 900 metros mi gente vamos rumbo a un kilómetro y cuando llegue a un kilómetro que hasta ahí creo que lo voy a dejar me parece muy interesante porque la otra vez no pude hacer ni siquiera un kilómetro vamos a ver pero el drone se siente bastante bastante suave y tiene vuelos bastante suaves y lineales ok mi gente aquí estamos llegando al kilómetro estamos llegando al kilómetro y aquí tenemos un kilómetro me parece que con eso estoy conforme vamos a mandar a buscar a este muchachito cojón perfecto mi gente este es el segundo intento con el mantillí de ranger dio un kilómetro perfectamente sin ningún problema no presentó ningún problema pienso que tranquilamente podía dar dos kilómetros o tres sin ningún problema no sé qué pasó la otra vez pero no pude hacer ni siquiera un kilómetro aquí vemos que el drone está regresando a casa viene a una velocidad de 25 millas por hora son 10 metros por segundo son 25 millas por hora está a una distancia de 500 metros y viene a una altura de 60 metros que vienen siendo 200 pies el drone se está comportando muy bien el mantillí de june muy interesante vamos a ver voy a poner de nuevo la pantalla voy a buscar contacto visual con el drone todavía no tengo contacto visual pero lo voy a tener en cualquier momento aquí está señores aquí está el drone perfectamente viene suave él disminuye la velocidad cuando está llegando se está cuadrando se está cuadrando se está ubicando para aterrizar está prácticamente muy cerca de donde de donde yo despegue así que vamos a ver qué tan preciso es esta vez el aterrizaje este drone se mantiene dándome un error del compás no sé por qué ahí ustedes pudieron ver una pantalla que salió ahí diciendo que tiene como un error con el compacto bueno no sé me imagino que no será nada serio voy a cancelar el landing y lo voy a hacer manual ahí está el mensaje otra vez y aquí está el mantillí aquí estoy yo mi gente gracias por estar ahí aquí siempre probamos los drones y los llevamos al límite vamos a aterrizar este muchachito excelente mi gente la prueba salió bastante bien como yo pensaba salió exactamente como yo esperaba el drone se comportó bastante bien a pesar de que trate de hacer el cambio manual a 2.4 gigahertz el drone supuestamente debe de hacerlo de manera automática no fue necesario tampoco me permitió hacerlo pero el drone voló una un kilómetro sin ningún problema sin dar ninguna falla sin hacer ninguna pérdida de conexión lo cual me pareció una buena señal o sea estoy seguro que si yo seguía adelante él iba a ser por lo menos tres kilómetros sin ningún problema pero este es un drone muy pequeño tiene como un poco de no tiene un poco de balanceo me imagino que necesitará algunos de fin water que ellos mejorarán eso cuando está estable como que se balancea un poco es un drone que no tiene sensores para evadir objetos así que hay un poco de viento hoy es un drone pequeño no me quise tomar el chance mi gente pero definitivamente el manti g puede dar tres kilómetros de rangers sin ningún problema así que espero que le haya gustado esta prueba que yo hice para todos ustedes hoy de el manti g gracias por estar ahí thank you for watching